¿Qué fue lo más desafiante para ti durante tu tiempo en este programa? Bueno, lo más desafiante, Aleja, creo que fue no reaccionar ante todos los ataques que tuve por las diferentes personas en el tiempo que estuve ahí en la casa de los famosos, ¿no? Bueno, permanecer sereno, ser quien soy, ser un caballero, no responder grosero, intentar estar lo más tranquilo posible y responder desde el amor, desde la construcción y no desde la destrucción. Sí, bueno, eso no siempre es fácil, pero bueno, lo hiciste de maravilla. Gracias. ¿Describirías tu relación con los compañeros, con tus compañeros de la casa? Yo creo que fue muy cordial y fue muy bonita y la gente cuando la nominan creen que uno la está atacando, que está haciendo grosero y cuando la nominan tienen una forma de verlo. Cuando nominan tienen otra forma de verlo. Esto es un juego. Yo cuando nomino a alguien lo hago pensando en que es muy fuerte y buscando la mejor manera o la estrategia que más me convenga en ese momento. Porque si me doy cuenta de algo es que la mejor estrategia ahí adentro y en la vida es no tener una estrategia. Entonces creo que esto es así. Ok, total. Beto, ¿qué aprendiste en esta experiencia de la casa de los famosos? Aprendí a controlar mis reacciones, a no ser impulsivo, a pensar antes de hablar, a no hablar, a quedarse callado, a tener posiciones de empoderamiento cuando te están retando, cuando están tratando de puyarte y puyarte y puyarte y puyarte para que tú respondas de una manera que no, que es la que tú no has hablado que eres. A ser tolerante, a ser tolerante, a ser empático, aprendí a socializar, a ayudar a que haya reconciliación, a ser un hombro, a dar abrazos de amor, que creo que les encantó que los abrazara a todos por la mañana, a ser yo, creo que aprendí a ser un mejor yo. Qué bonito. Beto, ¿cuál fue esa estrategia que usaste en absolutamente todos los retos y todo lo que trajo la casa consigo? ¿Cuál fue la estrategia? Pues, como te estaba diciendo Aleja, ahora, creo que mi estrategia y la estrategia que intentamos que nos siguieran era no tener estrategia, sino en el momento en que apareciera algo que pudiéramos utilizar, utilizarlo. Esa era, como digamos, la estrategia. Sandra, en un momento en que ellos no podían nominar a nadie del cielo, tenía una nominación, yo sabía que con dos nominaciones se iba a la placa, la nominé, por ejemplo. Karen, yo sabía que era imposible nominarla y ganar contra el infierno en nominaciones, entonces tenía dos opciones, o quedaba el líder en algún momento o quedaba eliminado. Y pues esa fue la opción que tomé y votar por Karen fue algo un poquito de momento. Apenas yo vi cómo trató esa misma noche a Omar, diciéndole estas palabras tan fuertes, mirándolo desafiante, con odio, con ganas de herirlo, con ganas de hacerlo quedar mal ante los millones, millones de colombianos de Suramérica, y me han escrito de México, de Europa, lo ven en todo el mundo, están viendo esto, está increíble, estamos pegados en todas partes, entonces hacer eso con sedicia y con ganas de herir, pareció que no es de una persona que merezca estar en este programa. Entonces tomé la decisión de votar por ella ahí en ese momentico. Y fuera de eso, nunca me dijo nada constructivo, ¿sabes? Es como si estuviera enamorada de mí todo el día detrás mío, viendo cuántos duraznos me comí, viendo si me puse los zapatos, viendo si comí granola, viendo, no lo voy a acusar que se comió un vasito de granola. O sea, parce, yo no estoy de atrás tuyo viendo cuántas libras de arroz te comes, o si te las comes, o si toca votarlas porque no te las comes. Entonces, creo que esa era como la estrategia, no tener estrategia. Ok. Bueno, Beto, no, es que igual eso del mercado y la comida estaba súper complicado. No, es. Y es un chicharrón. Y lo intenté hacer con mucho amor y, bueno, me equivoqué. Soy humano y seguro me volvería a equivocar. Pero no se trata de llover sobre lo mojado, sino construyamos. ¿Cómo se te ocurre que puedo hacerlo mejor? Ven, y si pones esto así. Pero no, ellos esperan a que uno se equivoque para poder caerle encima y hacerte sentir, quedar y ver mal ante el mundo, pues, como te acabo de decir, me han escrito de todas partes. Bueno, qué bueno, al menos la gente te está reconociendo. Entonces, eso es súper chévere lo que me lleva a la siguiente pregunta, que de todas estas lecciones que aprendiste en la Casa de los Famosos, ¿cuál te llevas o cuál puede influir en tu carrera como actor? No, todas. Imagínate el manejo de emociones que hubo en estas tres semanas, el saber qué me detona esto, qué me detona aquello, cómo puedo utilizarlo después para poder interpretar un papel dramático, un papel cómico, un papel de abuelito, porque muy querido, Alfredo me decía abuelito, o un papel de papá, como me decía Sebastián, o un papel de amigo, como me decía culotauro y Julián. Entonces, yo creo que si bien no tenía máscaras, había varias personalidades dependiendo de la persona y de la manera como el ser Beto Arango los tocó. Entonces, darme cuenta de todo lo que puedo despertar y de la cantidad de amor que la gente quiere recibir, yo creo que me llevo todas esas herramientas para poderlas utilizar en la actuación. Ay, genial, sí. Bueno, Beto, ¿hay algo? Bueno, ahorita estabas hablando más o menos de lo de la comida, que te equivocaste. ¿Hay algo en lo que te arrepientes de haber hecho o dicho mientras estabas en la casa? No, que me arrepienta, no. No, porque no, no, creo que no hice, no actué con maldad ni desde, ni desde la, tratar de dañar a nadie ni crear conflictos. Entonces, no, así como que me arrepienta. Seguramente, si estoy en la misma situación, lo volvería a hacer. Madre, ¿me entiendes? Entonces, no me arrepiento. Sí, me equivoqué y pedí en su momento, les pedí que me entendieran, que me había equivocado, que me perdonaran, que lo sentía, que no lo hice. Entonces, igual no le hice ningún daño a no haber hecho esa comida. Ellos venían de comer y comer y comer y comer y comer y no comieron más. Hubiera sobrado la mitad de una comida que ahí se hubiera dañado posiblemente, como los duraznos que sobraron, que no volví a comer, se pudrieron. Entonces, pues no me arrepiento. He debido ser más delicado y tener mucho más cuidado con, con mi palabra, con lo que yo digo que voy a hacer y hacerlo, como me dijo Juanda en algún momento, o decir, oye, no, te voy a poder cumplir, pero no hacer otra cosa y de golpe parecer que me hiciera el pendejo. Sí, bueno. Beto, ya casi para finalizar, ¿cómo te sientes ahora al salir del programa? ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué te espera? Bueno, Aleja, mi futuro, yo lo veo increíble, lleno de proyectos. Esta mañana hablé con mi manager y me dijo, están reventadas las propuestas, te quieren muchísimo, saliste siendo un caballero, la gente te quieren sus proyectos, te respetan, te vieron como eres de verdad y pues hablamos por la tarde. Entonces, ahí me quedé, Aleja. No te puedo decir en concreto qué tengo, sé que hay propuestas, hay arrocitos en bajo. Seguiré trabajando con mis caballos, que si, si te animas y quieres hacer una sesión de coaching con caballos, con pasarte amor, estás muy invitada para que después puedas comentar tu experiencia en misteriofónica, me parecería increíble. Si lo quieres hacer, espero, pidas mis datos y segurísimo con mucho gusto te los dan y seguir ahí por ese camino. Quiero, quiero empezar a cocinar vegano en las redes. Me hicieron que me picara esa mosquita, sobre todo Alfredo de las redes sociales. Él me dijo que me iba a ayudar y me iba a explicar cómo se hacía. Pensé que lo iban a castigar por haberse portado mal y pensé que era el que iba a salir y fíjate, fue el más votado. Esto cada vez nos sorprendemos más y bueno, se lo merece. Se merece a Alfredo una gran persona con un corazón inmenso. Como te digo, se ofreció ayudarme. Seguramente le quedaré debiendo un favor o le pagaré, pero se ofreció. Eso es lo bonito. Ay, qué lindo. Bueno, esperamos verlo nosotros también. Claro, estás invitadísimo a todo lo que hago. No, gracias de verdad, Beto. Y ahora sí, última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría enviar a todos los seguidores y a esas personas quienes no dudaron nunca en apoyarte durante tu participación en la casa? No, pues gratitud total. Dupliqué mis seguidores. Es lo máximo en tres semanas. Tengo pues, pucha, una cantidad de gente que además me escribe, que me apoyan, que me dicen que me quieren, que yo no he debido salir, que les voy a hacer falta en el programa. Quiero darles las gracias, decirles que son correspondidos con el mismo cariño y el mismo amor que recibo, que les deseo lo mejor, que cuando necesiten un abrazo y me van en la calle, me lo pidan. Que tengo abrazos de los que me pedían allá, esos abrazos cargados de amor y de cariño. Bueno, el que necesite, de verdad, que hagamos sesiones con caballos también, búsquenme. Bueno, ahí sí, como decía el mago en sus comerciales de cortinas, aprovechenme, que estoy botado. Bueno, Beto, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos, bueno, espero volver a verte. Y nada, nos encantó tu participación en la Casa de los Famosos. Gracias, gracias por tu tiempo y por entrevistar, por este espacio de entrevista con Estereofónica. A ti, Aleja, gracias a Estereofónica y a todos los que te están viendo y te ven todos los días. No se pierdan este programazo que tiene Aleja. Y bueno, ya estaremos pronto haciendo caballitos con ella para que les cuente la delicia que es juntarse con estos seres vivos hermosos de gran corazón.